Yo soy Bolívar Valera, el boli, y quiero que vayas conmigo para Colombia del 1 al 9 de junio. Escríbeme al 809-994-8234, 809-994-8234. Háblame por WhatsApp que te voy a enviar toda la información y nos vamos para Colombia. A mí me gustaría que hablemos en el programa de hoy, en este tramo del programa, de lo que es una mujer sumisa. Se habla mucho de la liberación femenina, se está instando a que la mujer deje de ser sumisa, pero que es una mujer sumisa, porque puede ser confundir sumisa a que sea alguien que respete a su pareja. Entonces las amigas, espérate, entonces las amigas vengan y digan, no, porque tú lo querés sumisa. Pero qué rayo una mujer sumisa. ¿Sabes qué? Bueno, mucha gente cuando se empezó a escuchar de mujer sumisa, mujer sumisa más, entiendo que fue a raíz del éxito de los libros de las 50 sombras de Grey, donde él decía mucho, tienes que ser una mujer sumisa. A mí lo que me gusta es tener al lado de una mujer sumisa. Una mujer que hace todo lo que su pareja diga. ¿En serio? Acata absolutamente todo y no respira si él no lo manda. Él elegía la ropa que ella usaba, ella tenía que hacer todo lo que él le indicaba en el momento que él lo deseaba. Entonces hay muchas mujeres sumisas que no necesariamente tienen que tener ese tipo de actividades sexuales como en las 50 sombras de Grey, sino que en su relación normal son así, que son incapaces de decir lo que quieren hacer o cómo quieren o quejarse incluso cuando algo le molesta. O si el esposo llega tarde en la noche y llega bebido, pasado de tragos, no se atreven a quejarse. No, no pueden opinar, no pueden decidir. La mujer sumisa. Claro, tienen que... No, pero no es clave, entonces. No, claro. Están en mute. Están en mute. Todo sí, mi amor, qué bueno. Entonces tú llegas borracho y te digo, tú quieres una sopita. Ven acá, pero... No pueden hacer nada... Espérate, no, 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 espérate. No, no pueden hacer nada sin el consentimiento de su pareja. O sea, si el esposo o la pareja que es el novio dice, no vas para el salón, no vas a donde tu amiga, donde tu familia, no vas a trabajar ahí, no vas a salir con tus amigas. Pero espérate, el voy a hacerte una sopa, ¿eso es sumisa? No, no, no. No, 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 no. El ejemplo era, si llegas... Ok, llego prendido. Exacto. Estaba en Sambra, estaba en Sambra. Tú te fuiste a trabajar hoy, se supone que este programa se acaba a las 7 de la noche. ¿Tú estabas en EpiRoom, linda? No, nunca he ido, he pasado por el frente. Es que llévate, es que llévate. Siempre veo que estás muy activo. Voy a más a quemarte ahí, a ver quién está ahí, para llévate para allá. Con tu marido, claro. Se supone que vas a llegar a la casa a las 7 de la noche, luego del trabajo. Llegué tarde, llegué tarde. Te preparo tu cena y todo, pero no, tú llegaste a las 4 y media de la mañana, no me agarraste el teléfono en ningún momento. Ok, pero espérate, déjame ver. Llegué tarde, oyendo, a mí me da como oír música colombiana cuando veo. Llegué tarde. ¿Qué era? Colombiana, ahí va. Materialita, interesada. Hola, todo ya. Papi, papi, ¿por qué tú llegabas? Quiero una sopita. No, es que tú no puedes. Ah, sí, ese es el nivel bajito. Y te diga, pero que no te oigo. Es que se quiere una sopita. Ay, mi amor, qué bueno que estás bien. Pero tú quieres una sopita para que te mejore. Sí, por favor. Esa es la actitud. Entonces, es como que si esa persona se supone que iba a llegar a la casa a las 7 de la noche, tú le preparaste cena, no te tomó el teléfono en toda la noche. Y tú tienes todo el derecho del mundo de esperarlo con el truño del tamaño que tú quieras. Pero una mujer sumisa no puede reclamarle a ese hombre que llegó a las 4 de la mañana. Al contrario, tiene que estar en entera disposición de hacer lo que él decida cuando él decida. No, 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 imposible, imposible. Y si quieres tener relaciones en ese momento, pues levante a esa hermana, que usted va a tener relaciones. No haga nada de lo que yo, no haga nada, pero tampoco me reclame a las 4 de la mañana, mi amor. Pero si quiere entonces tener sexo. Ah, no, yo no quiero tener sexo, ¿no? Algo rato que llegó a la casa, la mujer de la casa también dice que... Tú llegaste a Reddit. Yo vengo ya, yo tuve ya. Yo no quiero tener... Menos que uno quiere cuando llega a su casa, ¿te tienes sexo? Llegaste a Reddit. Uno llega bien, tranquilo. A mí me gustaría que hablemos, ¿qué otra característica tendría la mujer sumisa? ¿Es malo ser una mujer sumisa? ¿Es malo? ¿Tendré forma de pensar? Porque si tú dices Christian Grey y las mujeres están muy influenciadas por Christian Grey, no influenciadas, no, muy influenciadas por Christian Grey, ¿está de moda ser sumisa o no? No, ese tipo de sumisión es válido porque es a nivel sexual. Ah, ok. Él suple toda la... Sí, pero en el caso de la relación de Christian Grey y él no era solamente en el momento en el que entraban a la habitación donde ellos tenían sus encuentros sexuales. Era 24-7. Pero estuviste en la última parte. No, la última película no la he visto. Ellos se casan y tienen dos años. Ah, no, pero en los libros sí me los leí. Y a la larga... Dándole para allá. Y a la larga, él cede y ella dice, espérate, tú no me puedes tener a mí trancada en un cuarto, en una jaula de oro. Nada más para mambo. Exacto, yo soy un ente pensante que debe moverse. Ella se regó después de tres libros. Y le parió dos muchachos en una hora. Le parió dos muchachos en una hora. Y el tipo, ya tú sabes. A mí yo tengo que ver a 50 sombras. El sumiso ahora es serio. Sí, porque ella lo adiestra. Ella como que lo va calmando y va cambiando su forma, que es una forma un poquito enfermiza, de cómo ver el amor. Pero, por lo menos en el libro, en el primero y en el segundo, ella era completamente sumisa. Castígame. No podía hacer nada. O sea, hasta ahí, para visitar a la mamá, tenía problemas. Vamos a que la gente me llame y me cuente sobre esto. Estamos hablando de la mujer sumisa. La mujer sumisa es la que le cocina a todos los amigos. O no, esa no. No, no, porque eso tú lo puedes hacer por gusto. Pero hay una línea fina, muy fina, entre una mujer sumisa y una relación tóxica. O sea, de esa que la mujer llega a asfixiarse porque no puede respirar si el pana no se lo permite. ¿Entiendes? O sea, y eso llega a ser complicado porque tú te sientes arropada, te sientes invadida, te sientes que no puedes. ¿Qué? Wow. Wow, ¿verdad? Wow, pero tú tienes ese discurso. Wow. Hello. Hey, ¿qué es una mujer sumisa, hermano? Eh... Sí, menorcito, no salude tanto. Entra el tema de una vez. Hola, menorcito, cariño. Gracias, joven. Vida, yo puse el programa ahora, pero una mujer sumisa no es la que va a misa los domingos. Puede ser. Que están en sumisa. En sumisa. En sumisa, es un chistecito ahí. En sumisa, es. ¡Bien! Hello. No, tú estás lento. Dímelo, dímelo. Mira, la oveja mansa se mama su testa y la jefa. Exacto. La mujer sumisa es lo más peligroso que puede existir en la vida. ¿La mujer sumisa es peligroso? Explícalo. Claro, ¿por qué? Porque atento a sumisión, el hombre se confía. Y cuando el hombre está confiado, el hombre entrega todo. Es verdad. Eso es verdad. Así que, está que se sabe en la cabeza. Yo prefiero la mía que pelee, que puña. Hello. Es verdad, estoy de acuerdo. Bolívar. Dímelo. La mujer sumisa, que la mantenga su madre. Muy bien. ¿Cómo así? Bolívar, ¿y cómo tú pretendes estar con tu esposa? Paquera, si es todo lo que tú digas porque tú eres el hombre, tal cual. Eso no es vida. Tú tienes mi clave en la casa. Es verdad. El hombre se cansa también cuando la mujer sumisa. De acuerdo. Ayamín, yo no podría estar con la mujer sumisa. El hombre se cansa cuando la mujer le obedece todo. No, pero también se da que hay mujeres que son sumisas y el hombre no confía. Al contrario de lo que dijo el oyente, el hombre se siente como que hay algo raro. ¿Por qué estas mujeres están tan? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué ella me escucha tanto? ¿Por qué hace lo que yo le digo? Pero yo creo que también... Hay hombres que se desconciertan con esa actitud. Que para una mujer sumisa tiene que haber un hombre dominante. Muchas veces el mismo hombre que es así elige a esa mujer sumisa que lo complace en todo, que no exige sus derechos. Una pregunta. ¿Y no puede haber una mujer que quiera ser sumisa? Hay muchas personas y muchas mujeres que han sido educadas así. Que tienen esa educación de las abuelas. Porque tú le estás echando la culpa al hombre. No, no, no. Yo no estoy echando la culpa al hombre. Yo estoy diciendo que hay hombres que eligen una mujer sumisa. Pero es porque ella es así. Que le gusta tenerlas así. ¿O no? Sí, las eligen. Son así. Ellas son así. De esa manera. En el periódico. Busca mujer sumisa. Busca mujer sumisa. Hay generaciones que han sido educadas de esa manera. Hay personas que en esta y de mi edad que le dicen, mami, yo siento que me están siendo infiel. Y la mamá le dice, mija, no, 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 sácate eso de la cabeza. Y quédate tranquila. Que no, pero que él tiene una semana que no viene a la casa. No, no. No, 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 no. Pues mira, ponte bien bonita. Ve y tiñete para cuando él llegue a la casa, el día que sea, te encuentre presionista. Te encuentre bonita. Entonces también. ¿Y hay madres así? Sí, lo hay, lamentablemente. Ay, pero Dios mío, yo nunca tuve una madre así, ¿no? Lamentablemente lo hay y yo lo he visto y lo he escuchado. Hello. Adelante, Houston. Hello. Oliver Valera. Tu hermano. Oliver, tomando en cuenta el tema que están tratando, basado en el ejemplo del libro de las 50 sofras, el término sumisión no aplica para la República Dominicana. No aplica para la República Dominicana, ¿por qué? No, no. No hay mujer sumisa si no hay ricos millonarios. ¿Es verdad? ¿Entiendes? No, pues no. Puede tener dinero, manejar dinero, ser rico quizás, pero no multimillonario, como el caso que dice Andrés. Pero. Pero. Ahí tu encuentro llevar a una. Pero. Entonces, exacto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llevaríamos ese caso aquí a la República Dominicana? ¿Existen mujeres sumisas en la República Dominicana? Claro, claro. No, lo que existen son mujeres que no son perdejas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que se ven hasta que no les hace daño o perjudica y mientras consiguen lo que quieren. Y te explico. Es por favor. Estoy en Estados Unidos. Estoy allá en Nueva York. Y tú mandas remesas. Y todo, todo, todo lo viernes. Todos los viernes. Cuando tú fallas con la remesa, la mujer se dejó la sumisión y se vuelve el diablo. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Y que tú mandas tu remesa, tu mujer es sumisa. El día que tú falles, tu mujer se vuelve el diablo. Hello. No, yo no creo. Sumisa por conveniencia se llama. Hello. Saludos al equipo. Buenas tardes. Dale. Poli, tú sabes que no existe mujer sumisa en el rey de él. Poli, ellas se venden como sumisa. Se venden no solo las mujeres, también hombres. Hay hombres sumisos. Poli, pero mi amor, pero un ejemplo vivo, caramba. Poli, va a ser tu. No, yo no, yo soy rebeldito. No, yo. Siempre rebelde. Hmm. Hello. Rebelde, güey. Hello. Ese es de Estados Unidos, pero ellos no están escuchando por el teléfono y ahí nunca no van a entender. Hello. Explícame eso. Sí, porque estamos viviendo un chavo. El otro día no dio la 7 de la mañana y yo voy a llevarlo a la casa y ella lo espera como las dos. Yo leíste la baba y le voy a apuntador. Hello. Chena de venir. Hello. Está lloviendo. Dime. Poli, una mujer sumisa. Las mujeres mexicanas son de nacimiento sumisa. ¿Cómo así? ¿Le enseñan a ser así? Claro, Poli. Claro, de nacimiento. Cuéntame eso. El hombre es el que manda. El hombre es el que manda. Lo que el hombre diga, eso es lo que se hace. Tú siempre tienes que estar debajo del hombre y esa es la mentalidad de ella. Ay, mamacita. Hello. Hello, buena. Bolívar Valera. Tu hermano. Si tú eres mi hermano, précame salín con el viernes. Vos, pero ven a buscarla. Pero yo voy contigo. No, no, yo solo. Ah, pues tú lo quieres un desgraciado. Óyeme. Dímelo. Aquí en este país hay mujeres sumisas. 15, 30 y 25. 15, 30 y 25. No había de cobrar ya. No, yo no creo. O sea, tú eres el cargo, el cargo. Digo, tú eres. Dice el cargo. ¿Por qué estás haciendo una donación ahí? Me van a cobrar lo que no es. Hello. Hello. Tu hermano. La mujer sumisa es la mujer que tuvo un carro negro. Y le preguntan, mi amor, ¿de qué color es ese carro? Y dice, ya negro. Lo dicen, mira, lo viendo es como medio rojo. Y acá en sí es como un medio negro rojito. Es verdad. Yo no me disculpo. Yo no me disculpo. En serio. Hello. Rojo chino. Dímelo. Dímelo. Bueno, boli. Dale, brother. Dale, brother. Yo tengo para decirte que toda mujer tiene un nivel de sumisión. Toda mujer tiene un nivel de sumisión. Explícame eso. Claro, porque ellas son sumistas mientras tú estás produciendo. Cuando ellas consiguen un trabajo y están produciendo más que tú, ahí es que viene el lío, la sumisión se le va a la cabeza. Hello. Qué frío, Dios mío. Hello. Hello. Estamos hablando del término mujer sumisa. Boli. Sí. Hay otra cosa. La mujer sumisa no le da prioridad a sus cosas. Se le cuida a ella. Exacto. No, tú llegas y le dices, mira, yo voy, vamos a ir allí al colmado. Y dice, bueno, yo tenía planeado hacer algo, pero está bien, vamos. ¿Ya? No, pero en serio. Pero yo no, yo no, yo no. Completamente así. No tener personalidad. Yo no, yo, a mí, yo no podría estar con una mujer sumisa. Como que se vuelve un morigote. Es que es lo que el hombre diga, lo que él diga. Hey. Hello. Bueno. Dale. Bueno, bueno, Boli. Bueno, brother. En México. En México, mira, ¿es verdad eso que la mujer mexicana es así, sumisa? En su mayoría, sí. En su mayoría, sí. La mayoría como que es lo que el hombre diga y así en ciertas cosas de la vida. Pero hay muchas también que son bastante reluentes. Hay muchas que sí, sí, como dice, que es lo que ella diga. ¿Tú podrías estar con una mujer sumisa? ¿Dime? ¿Tú podrías estar con una mujer sumisa? Pues no creo, no creo porque, como dice, como que te aburres de que siempre te hagan todo lo que tú digas y nunca te llegas a la contra. O sea, como que nunca puedan opinar porque la mujer sumisa es prácticamente como un florero ahí y solamente no te puede opinar, no te puede decir nada. Y solamente hace lo que tú digas, entonces es muy, al principio como que se escucha cómodo, pero no, se aburre. Se aburre. A mí me gusta, porque a mí me gusta estar con una mujer que uno pueda tener una discusión, que uno pueda tener una charla. Que te diga, cállate, boli. No, no, así no, porque a mí me está faltando el respeto. Pero que váyase usted por su lado, yo me voy por el mío. O sea, no diga, espérame ahí. Pero sabes que en una, yo conocí a un, a un muchacho, un joven que, que me comentó una vez de que a él le gustaban las mujeres sumisas. Y él se entendía que él, como macho, como hombre, proveedor, era el que decía todo lo que se hacía y cómo se hacía. Y que la mujer no estaba para cuestionarle absolutamente nada. ¿En serio? Pero te digo algo, él, la sufición. No, y que lo dicen, pero lo dicen con mucha, con orgullo. Hoy se come papa. Como que se están volviendo más machos por decir eso, aquella barrabasada. Pero sí. Claro, pero también la sumisión de esta manera tan grado superlativo es una baja autoestima. O sea, falta de autoestima, de sentirse inseguro, dejarse influenciar por lo que el otro diga. Como dijo Lenta, el pana dijo que el carro era rojo y el carro es negro, dígale que es negro. Dígale que es negro, pero es verdad. Y es, también tiene algo que ver con la niñez, si esa persona fue maltratada. Si algún familiar, amigo en la escuela, lo pudieron haber llevado a sentirse de alguna manera o a accionar como una persona insegura. Y a la larga, en la relación, ya cuando la persona crece, pues entonces refleja mucho de lo que vivió en su niñez, adolescencia o en su familia. Hello. Dale, brother. Oye, las verdaderamente sumisas son las japonesas. Ajá. Principalmente por el lado del canto. ¿Tú has ido allá a Baina, a Japón? Yes. Yes. Cuéntame, cuéntame tu experiencia. Oye, el problema, el problema es como dice el mexicano, es que uno se cansa. ¿Verdad que sí? Sí, porque tú sabes lo bueno que es un colbito después de un pleitecito. Oye, ese perro, oye, ese perro desgraciado. Tú no puedes ir a ser el amor. Tú no puedes ir a ser el amor. Hello. Dímelo. Concho, por fin, Dios mío. Dale, fiera, tú eres mío. Oye, tengo desde ayer llamando para decir eso, mi hermano. Cuéntame a ver. Qué buena Isadora. ¿Quién Isadora? Oh, Isadora Tavera. Isadora Tavera. ¿Quién? ¿Pero dónde tú viste Isadora? En los premios. ¿Y ella fue al Soberano? Me estaba en el de ayer llamando para ir. ¿Y ella fue al Soberano? Ella no fue. O a la fiesta fue. Y ella, la pregunta es, ¿y ella está en televisión? ¿Al Grand Party? Sí. Ah, no, pero yo no sabía. Ella está con Jochi. Ella está con Jochi. Ella trabajó los domingos, yo tengo años que no voy a Isadora. La última vez que yo la recuerdo fue en diciembre, que ella hacía un show. Pero yo no sabía que ella estaba con Jochi, ¿no? Hello. ¿En serio? Dímelo. Oye, a la mujer de tu vida, yo le compré un pasaje elegido para Montecristo. Eso no existe, güey. No, es que... O sea, lo bueno de una mujer te discuta, te presentes, ¿sabes? Porque si no, ¿qué sentido tiene salida? ¿De qué sentido tiene salida?